esto, la potenciación es el arranque de los exponenciales porque independientemente del número que yo tenga aquí como base hay un comportamiento hay un patrón que se va a representar y lo vamos a ver ahorita con la gráfica y con todo, así que ponte cómodo para que veas esta belleza, esta elegancia Epsilon Academy lo que aquí aprendes, no lo olvidas ya vimos previamente que por ejemplo 2 a la 0 todo número elevado a la 0 es 1 2 a la 1, cuanto a todo esto y ya vimos que está pasando aquí con las potencias negativas voy a colocarle ahí como el valor representativo ok, 2 a la 0 lo voy a escribir en verde 2 a la 0 es 1, el resultado me está dando 1, 2 a la 1 el resultado es 2 2 a la 2 el resultado es 4 2 a la 3 el resultado es 8, 2 a la 4 el resultado es 16 2 a la 5 el resultado es 32 pero de los valores negativos bosca, porque ya lo vimos 2 a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre 2 a la 1 que es 2 2 a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre 2 a la 2 2 a la menos 3 es 1 sobre 2 a la 3 2 a la menos 4 es 1 sobre 2 a la 4 2 a la menos 5 es 1 sobre 2 a la 5 ok, y resulta que estos valores que están aquí estos valores que están aquí si uno los trabaja como debe ser esto sería 4 8 16 32 entonces sería 1 cuarto 1 octavo 1 dieciséis 1 sobre 32 y lo voy a escribir así ok mira 1 cuarto 1 octavo 1 sobre 16 1 sobre 32 entonces yo te voy a pedir algo imagínate que yo tengo aquí una caja ok donde aquí va a estar 2 elevado a algo no tengo el exponente el exponente es el que va a ingresar y yo a esto le voy a colocar el número en la entrada ok vamos a poner aquí numerito en el ingreso y él me va a brindar un resultado entonces ¿qué implica acá? si yo aquí ingreso es el exponente si el exponente que entra es el número 1 me queda 2 a la 1 a la salida me da el 2 a la 1 me da un 2 si el exponente que ingresa es un 4 sería 2 a la 4 a la salida me da 16 si el exponente que ingresa es menos 5 2 a la menos 5 a la salida me da 1 sobre 32 chicos conocido en los bajos fondos como función conocido en los bajos fondos como función exponencial porque lo que está entrando es un exponente para la base que yo tenga y ahí es donde tú percatas te percatas y entiendes que es lo que está pasando aquí esta elegancia de Francia ¿no? vamos a ver algo aquí rapidito para que observes esto mira que tengo aquí GeoGebra y voy a colocar literal nuestra función ok vamos a abrir aquí 2 voy a poner la base que sería primero va a escribir f de x para que vean que me va a graficar es una función pero quiero que vean esto es un exponente f de x igual a 2 elevado a la x ping miren la gráfica que nos queda y nos da una cosa así vamos a quitar esto ok mira da esta cosa y esto sigue subiendo mira sigue subiendo hasta el infinito infinity and beyond pero hay algo interesantísimo que está sucediendo acá poderoso 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 voy a sacar la gráfica aquí más o menos acá ahí está vamos a hacerle más detallitos ahí está bien vean esto ¿qué está pasando aquí? oh por dios oh por dios observan por favor me vengo para acá miren esta belleza pling bonito ¿no? no le parece bello elegante hermoso si yo tengo que aquí esto es 2 elevado a algo la base que estoy colocando es 2 ¿qué pasa si aquí yo pongo el número 0? los números que yo coloco son los que están en el eje horizontal y los resultados que obtengo lo coloco en el eje vertical entonces mira por eso se dice que es 2 a la x la fulana función exponencial mis amores tiene que ver con potenciación si yo coloco ahí en la x el número 0 2 elevado a la 0 me da como resultado 1 por eso en el eje x el 0 está aquí y miren el puntito que tengo yo aquí si todo esto mide 2 este que está aquí es 1 qué bello lo bello ¿sí o no? ¿qué pasa si la x vale 1? 2 a la 1 el resultado debe ser 2 es decir que si yo coloco el número 1 que está aquí entre el 0 y el 2 ¿cuánto debe ser el resultado? 2 es decir que para 0 me dio 1 para 1 me está dando este punto que está aquí que es el número 2 y miren que valores entre 0 y 1 que yo coloque aquí de exponente los resultados van simplemente subiendo hasta que yo llego cuando coloco el 1 me da el 2 ¿qué pasa si yo tengo 2 a la 2? si el exponente es 2 el resultado tiene que ser 4 mira 2 el resultado es 4 y esto va para arriba loco para arriba 2 a la 3 es 8 mira que no cabe ahí 2 a la 4 me da 16 por eso panitas por eso la vuelta da así por eso esa gráfica va para arriba mira mira el 16 ¿ok? mira el 4 aquí sube por favor aquí en la gráfica y mira que estaría representado aquí arribita y 5 ¿ok? 2 a la 5 vean donde estaría más o menos por aquí arriba 2 a la 5 estaría como por aquí que sería el 32 donde está la manito y así va para arriba el infinito esa curva pero si yo le hago zoom hay algo interesante que me llama la atención para los negativos mira que estoy del piso para arriba ¿ok? mira que aquí en la gráfica aquí abajo yo no estoy tomando en cuenta nada de esto o sea eso es como cuando el piso la parte de abajo del piso si el eje X lo llamo el piso ahí estoy en la parte de abajo es como el sótano y ahí no hay gráfica los resultados siempre están del lado positivo de mi eje vertical mira del lado positivo del eje Y los resultados que yo tengo es decir que esto que está aquí nunca me va a generar valores negativos porque yo estoy teniendo una base positiva pero lo otro interesante es que pasaba cuando el número que está entrando aquí es negativo si yo coloco menos 2 ¿cuánto es 2 a la menos 2? ya vimos que 2 a la menos 2 voy a subir un momentico acá ya vimos que 2 a la menos 2 un segundo eso aquí está 2 elevado a la menos 2 dio un cuarto o sea si el exponente es menos 2 el resultado es un cuarto y ahí tú dices mira ven acá que interesante esto porque resulta que si yo coloco el menos 2 este punto que está aquí no parpadees para que flipemos aquí juntos este puntico que estoy colocando aquí ¿cuánto representa aquí en mi eje Y? este valor es un cuarto pero quiero que veas esto es poderosísimo si yo coloco menos 3 menos 4 menos 5 el resultado se va haciendo cada vez más chiquitito un octavo es más pequeño que un cuarto un 16 es mucho más pequeño cada vez se hace más pequeñito el valor por más negativo que sea tiende a ser 0 o sea si yo pongo 1 sobre 2 a la 10 haz la cuenta para que tú veas o sea 2 a la menos 10 mira 2 a la menos 10 es 1 sobre 2 a la 10 y 2 a la 10 es 1024 si no me equivoco mira aquí 2 a la 10 efectivamente 1024 y si yo coloco 1 sobre esa cantidad que sería 1 sobre 1024 mira vamos a poner aquí con todos sus decimales 0.00097 eso eso es casi 0 por eso la gráfica está ahí mientras más negativo sea el valor el resultado esto se va a hacer cada vez más pequeñito y por eso la curva de la exponencial es así ahora ¿qué pasa si la función que yo tengo que sucede si no es 2 a la X ¿cómo es el comportamiento si la gráfica no es 2 a la X sino 3 a la X mira 3 a la X simplemente la curva se mantiene siempre va a pasar por 1 porque 3 a la 0 sigue siendo 1 y lo que cambia es la forma en que colocamos la curvita mira 3 a la X 4 a la X mira ¿copíste cómo cambió? simplemente va a crecer más rápido y se va a acostar aquí más rápido y por ahí está la fulana exponencial el número E que es un número irracional así como pi es 3.1415 bla 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 E es un número irracional aproximado 2.71 y mira es la misma gráfica por eso la gráfica de la fulana en función exponencial es así pero viene realmente es de esto muchachos viene realmente es de esto de entender qué está pasando con las potencias y que dependiendo del número que yo coloque en los exponentes voy a tener un resultado que yo puedo poner en un plano cartesiano y graficar y darle la bienvenida al tema de funciones y es una cosa hermosa ¿no les parece? bienvenidos a la potenciación como debe ser muchas gracias muchas gracias por llegar hasta acá ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de youtube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma no te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos puedes ingresar escaneando este código muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas